Hay ciertas cosas en nosotros los hombres que las mujeres no pueden resistirse y eso las enamora Si tú quieres saber cuáles son estas cosas irresistibles para las mujeres Quédate conmigo y sigue viendo este video hasta el final para que sepas todas las cosas irresistibles Que podrías estar desperdiciando porque no sabes aprovecharlas ¿Cómo estás muchachón? El día de hoy yo estoy muy contento de poder estar otro video más contigo Yo soy JM Montaño y estás aquí para saber esas cosas irresistibles para las mujeres Así que yo me callo el pico y vemos este video para que sepas que son estas cosas que a las mujeres las derrite por nosotros los hombres Número 1 y es una linda sonrisa No importa que tan blancos estén tus dientes, mientras tengas una sonrisa bonita las mujeres se sentirán atraídas hacia ti Y aunque no tengas los dientes más blancos, no quiere decir que los vas a descuidar y tenerlos todos mal presentados Sino que la higiene es muy importante, aunque no sean los más, más, más blancos de todos Pero sí que tengas una muy buena higiene, eso es muy importante para complementar el paquete de la sonrisa bonita Un hombre seguro y confiado de sí mismo Esto es un punto muy importante para las mujeres, un hombre que sea confiado, que tenga seguridad en sí mismo Un hombre sin miedo a los retos, a lo desconocido Y algo que denota muchísima seguridad en un hombre es la forma de caminar y la forma en la que está parado Si eres alguien que está parado, recto y con la barbilla hacia arriba, serás alguien considerado seguro y por lo tanto más atractivo hacia ellas Un hombre con buena comunicación Las mujeres valoran muchísimo a un hombre que pueda expresar sus opiniones Pero sobre todo que pueda dar un buen consejo Las mujeres les gusta muchísimo sentirse apoyadas en los hombres y que ese hombre sea también un buen consejero Que no simplemente sea alguien que no le presta atención, que no le escucha Pero sí que sepa dar los buenos consejos que ella necesita en algún momento de su vida, de lo que le esté preguntando Pero también a ellas las derrite y les encanta mucho un hombre que sepa aceptar sus errores No un hombre que sea egocéntrico, no un hombre que sea prepotente, no un hombre que tenga un ego O alguien que simplemente no acepte en lo que sea equivocado y piense que siempre tiene la razón Eso a las mujeres no les gusta, pero el hombre que acepta los errores, eso sí También unos buenos brazos Para las mujeres, los brazos de los hombres reflejan muchísimo la personalidad de él Por eso es también importante prestarle atención a nuestros brazos y hacer un poco de ejercicio Que estén un poquito más marcados, que tengan un poquito más de volumen Eso a las mujeres es irresistible para ellas Este punto es muy importante y es prestarle atención a ellas, a las mujeres Un hombre que escucha y que le presta atención a una mujer es irresistible Pero sobre todo que tomen en cuenta sus opiniones y sus deseos También a las mujeres se les hace irresistible un hombre con carácter Alguien que sea decidido y sobre todo sepa lo que quiere Y principalmente que en muchas cosas tenga la iniciativa de hacerlas Y no simplemente se quede en pensamientos, en deseos, en opiniones Sino que sea alguien movido, que sea alguien atrevido, que sea alguien con la iniciativa Y con el carácter para hacer las cosas que a él le gustan Y por último, un hombre con un buen sentido del humor que las haga reír a las mujeres Eso las vuelve locas y eso hace a un hombre irresistible para ellas Si pasan un buen momento, un rato agradable, ya llevas un 50% garantizado que serás un hombre irresistible para ellas Y pues bueno muchachón, eso ha sido todo por el video del día de hoy Espero te haya gustado y te haya servido estos puntos Para que sepas que es lo que te hace irresistible hacia ellas Y si tienes alguno de estos puntos, aprovechalos, agárralos muchísimo más Y si te faltan por ahí algunos, como quizás un poquito más de brazo Quizás un poquito más de seguridad Quizás un poquito más de carácter, más de iniciativa Pues empieza a tomar y a practicar y poner en marcha todos estos puntos Para poder ser un hombre irresistible para ellas Recuerda que si te gustó este video ya sabes que hacer Dale like, no olvides también suscribirte aquí a mi canal Y activar esa campanita de notificaciones Y muy, muy importante Si eres un muchachón de hueso colorado Tú eres de los que recibe la notificación en el celular Inmediatamente la desliza y viene a ver mi video Y comenta y es de los primeros en verlos y darle like No olvides también que si eres ese muchachón de hueso colorado Vas a compartir este video en todas tus redes sociales Como Instagram, Facebook, Twitter y todo lo demás LinkedIn y todo ahí Tú ponlas en todas partes Recuerda que tengo redes sociales Tengo Twitter, Facebook e Instagram Donde en todas y cada una de ellas te comparto contenido Completamente diferente Pero mi consentida siempre es Instagram Porque ahí puedo compartir videos instantáneos Insta Stories contigo Estar en contacto Más rápido responderle tus preguntas Y en muchas ocasiones hacemos preguntas y respuestas Esta dinámica que tiene Instagram Y ahí te estoy respondiendo las preguntas que tú tengas Respecto a cualquier tema También en mis fotografías Pues te puedes inspirar en mis looks En mis outfits y en mi estilo Recuerda que yo soy JM Montaño Y nos vemos mañana con un nuevo video Good luck